si eres de los que ha decidido dar a conocer su marca personal o proyecto empresarial a través de youtube y facebook te cuento que resorte media tiene los espacios fílmicos y equipos audiovisuales para hacer eso realidad al más alto nivel escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo recuerda que no en vano dicen que una imagen vale más que mil palabras michael miguel es tendencia en república dominicana por las declaraciones que tú vas a presenciar justo ahora forma no mantiene la sobriedad la solemnidad de un presidente de la república y luís es radicalmente mejor que danilo radical seguro lo puedo discutir con quien sea luís tiene mejor imagen presidencial que todos ellos para mí con mi experiencia desde mi independencia porque no lo seré quiero decir aquí en este programa que luís abinader es el mejor presidente de este país es más y lo quiero repetir otra vez luís abinader es el mejor presidente que hemos tenido en este país bueno lo acaban de ver ahí está el ente crítico socialmente michael miguel candidato en una ocasión alcalde digamos que haciendo toda una apología pública de luís abinader ahora bien yo me pregunto a título de qué viene esto si es en función del juego de intereses pues básicamente tenemos entonces que situarnos en el contexto pero michael miguel se está quedando corto de miras porque sin dudas que el gran aporte o la gran obra que tiene a exhibir el gobierno de luís abinader es la denominada lucha contra la corrupción derecho de que supuestamente o no sé porque hay quienes dicen juan teache por ejemplo que es amigo del presidente dice que esa justicia independiente existe solo en la cabeza de luís oigan eso juan teache dice en un artículo que se publicó en la z101 que la justicia independiente existe solamente en la cabeza de luís pero amén de eso señores el detalle es que se está quedando corto de miras michael miguel porque un gobierno o una obra de gobierno no es solo darle independencia de criterio y ejecución a un organismo que pertenece a ese estado en este caso la procuraduría general una obra de gobierno como bien dice la expresión tiene que tener obras palpables y en honor a la verdad este gobierno no tiene su metro y no estoy hablando de que lo hayan hecho no 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 porque apenas van dos años este gobierno no tiene su punta catalina que polémica o no la realidad es que está ahí no y que en efecto puede ser utilizada para producir una variable hacia la baja en cuanto a la factura eléctrica el metro punta catalina las en el caso de joaquín balaguer las presas que construyó son obras que definen gobierno y pongo esto sobre el tablero como se dice porque no solo se trata de que este gobierno no exhiba una obra sino de que no conozco ningún proyecto miren no conozco ningún proyecto en plano en plano que se pueda identificar como la gran obra de este gobierno y eso créanme de cara al legado de luis abinader históricamente pesará más que el tema de la independencia del ministerio público porque el dominicano es un ser muy impermeable a las ideas impermeable al abstracto la noción de un ministerio público independiente es una idea aunque el resultado tangible sea que cercanos a un expresidente estén presos pero es una idea y como idea se diluye se erosiona en el tiempo el presidente luis abinader necesita identificar una obra de infraestructura que la gente pueda percibir esto no es un planteamiento que se me ocurre a mí de manera contingente o al azar no es parte de la cultura del poder si luis abinader está pensando en legado amendo lo que ya él entiende que hizo en la o que está haciendo con la justicia independiente como cinco millas esta gestión de gobierno necesita decirle al país que voy a poner un ejemplo macabro vamos a hacer una isla artificial que vaya de polo a polo en el malecón desde el obelisco hembra al obelisco macho por citar un ejemplo y que cuando la gente pase por ahí diga esa es la obra de luis abinader esa es la obra del prm pero yo no sólo no veo eso sino que no están los planos y de repente ni siquiera un rumor existe de que el presidente hará tal o cual cosa eso lo distancia en ese sentido de balaguer león y danilo que no hicieron eso por un tema de que ellos querían hacerlo como tal sino porque forma parte del poder un presidente pasa por el gobierno de un país tal y siempre deja una obra en infraestructura que queda como identificable de ese gobierno de cara a la posteridad es por eso que digo que michael miguel a dos años de gobierno y decir que luis abinader ha sido mejor que danilo y leonel imagino que balaguer con dos años y sin eso se está quedando corto de miras porque la realidad es que la gobernanza no sólo se basa en darle independencia a la procuraduría comer bien oigan bajar de peso y mantenerte en buen estado de salud es posible todo al mismo tiempo lo único que tienes que hacer es dar con la persona indicada y saben que no hay excusa de que no tengo tiempo para ir al nutricionista porque yo que soy amante del fitness les voy a recomendar a uno que hace consultas espirituales carlos nogales health coach y terapeuta nutricional es mi recomendación para todo aquel que quiere mejorar su vida a través de la nutrición si ustedes van de mi parte porque lo estoy recomendando yo a ustedes van a tener un 50 por ciento de descuento en la consulta duermes mejor tienes menos estrés y te encuentras con una energía de vida que tú no imaginabas que tenías la consulta es virtual así que no hay excusa para que tú te animes a darle un cambio un giro favorable y saludable a tu vida carlos nogales el coach y terapeuta nutricional viaja tus tiene para la familia dominicana en especial para las parejas de esposos un retiro en punta cana desde el 18 al 20 de noviembre con adivinen con que incluido con disertaciones por ejemplo del pastor carlos peña en donde se incentivará a reforzar los lazos matrimoniales llama o escribe al número que ves en pantalla ahora mismo para que apartes tu cupo para perderte con tu media naranja en punta cana desde el 18 al 20 de noviembre gracias a viaja tus con el precio más competitivo del mercado estamos en patrón es el canal más efectivo para que todo aquel que quiere que esto perdure en el tiempo nos apoye ahora mismo en la etiqueta que vas a ver encima de mi dedo haces clic y entras y ves el abanico de opciones para apoyarnos desde tan solo un dólar el equipo sigue creciendo comenzamos un editor y un servidor el día somos cuatro editores asistencia de producción productor director general community manager también todo gracias a que ustedes nos han prestado atención seguido sumando pero ahora podemos hacerlo un poco más rápido a través de patrón entra y caramba cualquier aporte será bienvenido gracias de antemano también si no te ha suscrito puedes hacerlo activa la campanita de notificaciones comparte comenta y que más se me queda comparte comenta y dale like a nuestros contenidos gracias de antemano la farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo los medicamentos están un 20% de descuento y tenemos un plan de expansión en toda república dominicana para que puedas contar con nosotros en cada esquina farmacia medicar gbc es la farmacia de los dominicanos energía eléctrica al costo más competitivo del mercado para que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una solución para toda tu existencia ser solar los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo ellos hacen posible que tú te conectes con la energía más eficiente pura y limpia que es la energía del sol miren lo que está pasando en radio televisión dominicana con iván ruiz hombre creativo trabajador una hormiguita un ejemplo a seguir para profesionales que vienen subiendo en el mundo de la comunicación iván ruiz ingenuamente ha llevado la noción y criterio de su empresa a radio televisión dominicana y no digo esto por cosa mala sino porque cuando usted maneja una empresa usted está obligado a ser frugal está obligado a ser metódico y cuidadoso con los recursos de los que usted dispone usted no fabrica dinero usted se provee de dinero a través de su accionar en un esquema económico x entonces él ha dicho internamente que quiere hacer que radio televisión dominicana o ser tv más bien la corporación estatal de radio y televisión sea autónoma entiéndase que no dependa del estado lo cual significa que tiene que captar sus recursos y es en ese contexto en donde iván ruiz está sopesando y de hecho ya así lo está haciendo digamos manejarse con el criterio de una empresa pero qué ocurre usted sabe y aquí es donde viene el problema que las empresas tienen sueldos que no necesariamente en el 90 por ciento de los casos son equiparables a los sueldos de un de un profesional homólogo en el estado voy a poner un ejemplo mientras que en ser tv usted tiene un productor de radio que gana algunos 100 mil pesos es muy difícil que usted encuentre en el sector privado en república dominicana un productor de radio que gane 100 mil pesos ni siquiera un gerente un gerente de una emisora gana 100 mil pesos como sueldo base y así sucesivamente el problema viene en que iván ruiz le está diciendo eso a personas que ya están ganando ese tipo de salarios y que en su noción de autonomía eso no es compatible porque la autonomía conlleva que tú te manejes con un dinero que tú no fabricas porque el estado por ejemplo se puede permitir eso porque fabrica dinero el estado es emisor de ese billete y punto el sector privado no puede competir con eso entonces iván ruiz está por aplicar un modelo que afecta o que pudiese afectar directamente ese tipo de sueldos porque para el hacer autónoma a ser tv necesita bajar la nómina para que se dé un superávit entre lo que entra y lo que gasta y a su vez produzca ganancia eso en términos políticos le va a traer problemas a iván ruiz y hará si no es que ya existen que se creen fricciones que obstaculicen su trabajo y que los saboteen para ameritar que los saquen de ahí porque a quienes están ganando 100 mil y pico de pesos no les interesa que le digan que ahora tú vas a ganar 60 pero no sólo eso sino que cuando se cambie eso porque eso equivale a que esa persona hay que votar pero antes de que esa persona la voten se puede complotar con todo aquel que está a ese nivel estoy hablando de cómo se manejan las cosas en república dominicana señores yo diría siendo esto es un consejo sano iván ruiz que busque la forma de aplicar su autonomía sin afectar esa nómina al menos de cara a la gente que está ahí porque al final del día no podrá hacer eso que él plantea porque se la van a poner en china así de simple pero también y no puede ser acaso y va en una autonomía mixta porque si al final del día se está hablando aquí amigo mío de alianzas público privada porque tú no puedes plantear una especie de alianza público privada entre ser tv y el sector privado una que le deje ganancias al sector privado pero que mantenga esa nómina a través de lo que ya paga el estado por la misma te estoy buscando posibles soluciones para que no te enfrentes a un pleito que no vas a vencer porque te está manejando en un contexto político y tú no tienes experiencia en esa área tú tienes experiencia manejándote exitosamente por cierto en el sector privado pero aquí el asunto es otro y esto no es un show iván no es un show